¿Quieres pagar hasta un 70% o menos en tus juegos? Visita eneva.com o descarga su aplicación Está disponible en España y en Latinoamérica Y tienes absolutamente todos tus juegos preferidos Mucho más baratos en Eneva Tienes el link en la descripción Quiero ver clips un buen rato ahora Antes de cenar Quiero ver unos cuantos clips Pasadme unos cuantos clips de Minecraft, tíos A ver, pasadme alguna... Pasadme de Whirling, por favor Porque tengo mucha curiosidad De puta madre Quiero ver lo que ha hecho este idiota De verdad, o sea, quiero verlo Ojo, muer aquí ¿Diego o no digo? ¡No veo! Jugador 116, eliminado Jugador 7, eliminado Le han literalmente empujado Es el karma en su máxima expresión Le ha empujado el posicionamiento del de delante Cuando andó, mira Cuando anduvo Le empujaron Literalmente le empujaron ¿Cómo era aquí? Es el karma en su... Es que no me lo puedo creer ¿Diego o no llegó? Es el karma en su máxima expresión Es el karma en su máxima expresión esto, eh De verdad Y además los demás no murieron Solo murió él Ha sido muy, muy tocho Pasadme otras muertes A ver la muerte del Mariana De pura casualidad Jugador 146, eliminado Jugador 5, eliminado Jugador 90, eliminado Jugador 4, eliminado Jugador 120... ¿Y por qué no se fue para atrás? 4, eliminado ¿Qué hacía, men? ¿Qué hacía? Te dije, me hubiera ido corriendo, men Claro, tío Claro, él se quiso ir Porque mataron a su compi Claro Ay, pero no se agachó, yo creo Creo que es porque no se agachó Es que estaba lleno de gente el puto árbol este Es que yo creo que le hicieron bodyblock, ¿no? Le hicieron bodyblock Ya, es que estaba completamente petado este puto árbol de gente Ya, es que... Ay, qué pena, tío Si se llega a poder ir aquí Yo creo que se libraba Se ponía detrás del árbol Los columneaba y ya estaba ¿Sabes? Y no le dan disparado Pero... Uf ¿Eh? Este skin es increíble Ah, tiene nombre Se llama Steve Ok Claro Creo que voy a empezar Uh, escucha la música del baile Vamos a bailar Corre Vamos Let's go Siris, ¿qué hace? ¡Miren en la cara a Juan, tío! ¡Miren en la cara a Juan sabiendo el hachazo que me va a dar! Esta es la típica cara que solo se pone alguien cuando te va a meter un hachazo, tío Es que, es que... ¡Ay, Dios! Estos andaluces son unos hijos de la gra... ¿Qué? Yo no creo que haya... Chocas tiene novia Chocas tiene novia Un momento Qué puto idiota, tío Hostia Ibai, y la novia del Chocas La novia del Chocas ¿Qué novia? Chocas tiene novia Chocas tiene novia El Chocas no tiene tiempo para tener novias El Chocas siempre está... Yo nunca puedo tener novia Tío, ¿por qué me pita así? Yo necesito estar streameando todos los días en el WoW Y farmear Yo no tengo tiempo para los personales Siempre dice esa mierda Siempre, siempre dice lo mismo Es mi boletilla Es que no puedo tener novia Es absolutamente imposible para mí Streameo 13 horas al día Pues no streameas 13, hijo puta Streameas 7 ¿Quién te obliga a streamear 13, cabrón? ¿Te obliga a Twitch? ¿Twitch España está en la cocina con una pistola? Streameas 6, tío A ver, ponedme, ponedme alguno más que me falte por ver, porfa De gente que muera Solo quiero ver gente que muera A ver, quiero ver la muerte de Rico y también Él estaba, él estaba con la cara del que está en el Rast Tranquilito, con su tal Como si no pudiese morir, ¿sabes? O sea, me hace gracia Vale, Rico y tira las cosas Sí, sí Tira las cosas y ya está Él hizo la misma que yo porque somos los dos unos perros Y vamos a hacer la misma jugada, tío De guardar las botellas, tío Ah, no, no Las tiro, las tiro Las tiro, pero las dejo ahí ocultas ¡Ay, Dios mío, Gref, Gref, vámonos, 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 Gref Me cago en mi puta madre ¡Es que! También estalla La botella estalla en pedazos y rompen los bolsos ¡Ay, Dios mío, Gref, Gref, vámonos, vámonos, vámonos ¡Wow! Mi puta madre Porque esa no le ha dado ¡Es que! ¡Hostias! Dame el pop de Pereira, sí Ahí está, fuera, por ahí Matando gente Bien, botella ¡Y cogió las de Ricoi! Ahí está, fuera, por ahí ¡Bua! ¡Qué liada! ¡Qué liada! Pero la verdad es que lo jugó bien el cabronazo Se puso aquí en una esquina Tal Es Legit Es Legit Es Legit O sea, es una putada que te cagas Pero es Legit A ver, ponedme, ponedme el, el... A ver, vamos a ver primero este Tengo miedo ¡No! ¡Hostia, lo andan pide! ¡No, le has dado tú! ¡Ibai! ¡Lo has matado! ¡Ay, Dios! ¡Pasadme el clip de Ibai matándolo, tío! ¡Ay, la madre! ¡No! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Qué cojones! ¡No, le has dado tú! ¡Hostia! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡Ay, Dios! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡Hostia, tío! ¡No me jodas! ¡Ay, qué liada, tío! ¡Hostia! ¡Ay, Peter! ¡Lo siento mucho, hermano! ¡No me jodas! ¡No, no! ¡Vaya puta liada, tío! ¡Vaya puta liada, tío! Está ahí Alephi ¡Eh! ¡No están tirando botellas! ¡Ha sido Alephi! ¡Ha sido Alephi! ¡Están ahí! ¡No están tirando botellas, chicos! ¡He pidido una botella! ¡A tu casa, Alephi! ¡A tu casa por tirar la botella! ¡Que te he visto! ¡Hostias! ¡Le ha metido en toda la puta cara, además! ¡O sea, le ha metido! ¡Están ahí! ¡No están tirando botellas, chicos! ¡He pidido una botella! ¡Toda la puta cara, tío! ¡Buah! ¡Le ha dado duro, eh! ¡Es mí no te la juegue, no te la juegue! ¡Mira que la sonrisa pícara del cabrón, eh! ¡Mira, mira! ¡Es mí no te la juegue, no te la juegue! Y luego le meten un botellazo ¡Hostias! ¿Qué? ¡Quiero ver! ¡Quiero ver su expresión facial! ¡Quiero ver la expresión facial de una persona que... Con la sonrisa pillina de... A ver si le doy a alguien ¡Hostia! ¡Quiero verla porque esto va a ser muy épico! ¡Esto va a ser muy épico! ¡Y le da al techo! ¡Mira, mira, mira! ¿Con los escudos podéis protegeros? Creo que no ¡Hostia! ¡Guau! ¡Te la han devuelto literal! ¡De un puto golpe! ¡De un puto golpe, tío! ¡De un puto golpe! ¡OS! ¿Es que que hagan OS? ¡De un puto golpe! ¡Es que que hagan OS me parece una salvajada! ¡Con el área que tiene! ¡Que tiene el área de un cilindro gigante! ¡O sea, con el área que tiene me parece una salvajada! ¡Me parece una salvajada que tenga eso! ¡Es una locura! ¡De verdad, eh! ¡Reaccionando o no! ¡Poneme click de carola, por favor! ¡Vale! ¡Sí, la tengo yo! ¡Click derecho! ¡Click derecho! ¡Click derecho! ¡Click derecho! ¡Vale, te la tiro! ¡Vale! ¡Además se lo dijo él! ¡Me pongo los cojones, tío! ¡Es que encima se lo dijo él, tío! ¡Además le dijo cómo se tira! ¡Que alto derecho! ¡Pero es que se han equivocado! Yo creo que le estaba diciendo tirar de lanzar, cómo se lanza, pero dijo tira. Pero que está bien, que también se puede decir cómo se tira. Pero claro, en estos juegos se dice tira cuando tiras al suelo. Oye, dropeame, tírame. Tírame la botella, tírame la botella. Si no, lánzame la botella, ¿sabes? O sea, pero te puedes equivocar, te puedes equivocar, es lo que hay. El botellazo, a ver. A ver, es que no lo he visto. ¿La atropello a todos o qué? Mira tu libro de recetas. Ibai, necesito cargar la mayoreta, eh. Tengo la batería. ¿What? ¿Qué? No me entero. Buah, el pobre, el pobre no es ni capaz de, 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 de darse cuenta de sí, sí. Te acaban de pegar unos, te han matado. O sea, no, no, o sea, piensa que ha sido un bujo o algo así. Buah, qué putada. Es que míralo, pobrecillo, tío. Buah. Mira aquí uno. Yeah, mis puntos. Menud hijo de la gran puta. El Andrés VFM. Yeah, mis puntos. Vaya, hijo de la gran puta, el Andrés. Hostia. Menud hijo de la gran puta, el Andrés, chaval. Ey, mis puntos. Vale, pásame más clips. Ven aquí, chocas. Ven aquí, chocas. Y yo estaba mirando a la casa de mi puta madre. Ven aquí, chocas. Ven aquí, chocas. Ven aquí, chocas. Y le doy yo la bomba. Ven aquí, chocas. Chocas. Y él pensaba que aún tenía la bomba. Se le he dado. Se le he dado. Sí, sí. Y ahora te matan. Se le he dado. No me digas que te matan porque me descojono. No, me la has dado. No me digas que te matan porque me descojono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me la ha dado Sekian, tío. No, Sekian, cabrón. Se le ha dado tres. Eliminado. No, Sekian, cabrón. Se le había dado. No, el de detrás fue el que murió. Qué bueno. Qué bueno, tío. No había visto yo esto. No había visto yo esto, tío. Me cago en mi puta madre. El que muere es el que me la da, tío. Me cago en mi puta madre. God damn it. Vamos a ver. Mira, mira. Oye, perdón, que es que, joder, tengo que estar cambiando siempre mi puta imagen. Me fumo cuatro porros. Mira, 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 mira. Este es mi burst. Pero si está fumando un porro. Mira, 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 mira. Vamos. Pero si está fumando un porro. Se está fumando un pedazo de porro, Manute. Pero Manute no está jugando al juego. Se ha fumado un pedazo de porro. Mira, 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 mira. Mira lo que me ha dado. Vamos. Pero no ves que la mano de la gente se mueve. Tío, no se me mueve la mano, ¿eh? Que sí que le doy, que sí que le estoy dando, chicos, que no le puedo hacer. No, no, no. Quiero, quiero ver lo que dice cuando se le empieza a mover la mano de verdad. No, no. Quiero, quiero verlo, quiero verlo. O sea, sí, sí. Espera, espera, espera. Mira, 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 mira. Este es mi burst. Espera, espera, espera. Espera porque sí, quiero seguir el clip. Quiero seguir el clip. Quiero seguir el clip. Un momento. Porque es que literalmente hay tres personas que están afk. Mira, 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 mira. O sea, en este equipo iban ganando. O sea, tienen tres personas afk y iban ganando. Pero, ¿cómo es esto posible? Porque aquí ni Pereira, ni Spursito, ni él están dándole, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Ah, van perdiendo, vale. Ah, vale, coño. Claro, es el otro lado. Claro, es que no tienen tres personas afk. Tío, no se me mueve la mano, ¿eh? Que sí que le doy, que sí que le estoy dando, chicos. Que no le puedo acercar más. Una pregunta. Vale, vale, vale. Quiero, quiero ver ese. Quiero ver eso. Es que estoy... Ahí va mi Burst. Y no está haciendo nada. Qué bueno es eso, tío. ¡Ahí va mi Burst! Buah, es buenísimo. Es buenísimo, tío. Ahí va mi Burst. Y literalmente no hace nada. Hostia, qué bueno, tío. Ahí va mi Burst. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, espera. Estos fueron el primer grupo. El primer grupo. Fueron el primer grupo, ¿verdad? ¿Es esto correcto? Claro, es que si son el primer grupo... Es una putada. Es que te puede pasar esto siendo el primer grupo. Hay que romper una lanza a su favor. Te puede pasar si eres el... Pero él no empezó... O sea, cuando empezó a girar... Aunque no lo parezca. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? A ver, Reven, a ver, Reven, a ver, Reven, que quiero ver a Reven. Quiero ver a Reven. ¿Manuto está afk? Es que además Manu te ponga. Que además Manu te ponga. ¡Alto bug! ¿Manuto está afk? ¿Manuto está afk? ¿Pero por qué Manu está afk? ¿Manu te? ¿Manu te? Es que pobre Manu te estaba en una esquina. Míralo, míralo. Y a Manu te que en este momento estaba diciendo... ¡Ahí va mi burst! ¿Manu te está afk? ¿Manu te está afk? ¿Pero por qué Manu te está afk? Es que me la pensé más pena, tío. Es que míralo. Es que está ahí. ¡Ay, pobrecillo, tío! Es que es una putada. Que te pase esto, tío. El jocas. A ver, ¿qué es esto? ¡Ah, esto es la chavala que me saludo! Es que ¿por qué? ¿Por qué me llama así? ¡Oh, tío! ¿O qué? Hola, jocas. Hola, jocas. Hola, jocas. ¡Ay! ¡Ay, espera! ¿Esta es la chica que se cayó? Espérate. ¿Esta es la chica que se cayó? Ah, bueno. Entonces ya entendemos por qué se cayó. Es porque iba a borracha. Me viene a hablar a mí que soy un killer, un asesino, un serial killer, mejor dicho. Esta mujer no le teme a la muerte. Claro. Con razón se ha pegado un ostión y se ha matado. Es que no le teme a la muerte. Es que no temerle a la muerte es un problema a veces. Porque el cementerio está lleno de valientes, tíos. Hay que tenerle miedo a la muerte. Siempre un poco. Es como al mar. Al mar no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle respeto. Y claro, esta mujer no respetaba la muerte. Claro. Pues son cosas que pasan, tío. Son cosas que pasan, tío. Ponerme caídas. Quiero ver las caídas de la gente. Pedazo de tontos. Ponerme las caídas de la gente, por favor. Que es lo más divertido de todo. Ponerme caídas de la peña. Pero que no veo nada. ¡Que no veo nada! ¡Joder! ¡Que no veo nada! Pero, escúchame. ¡Cállate! ¡No te rías! ¡Hasta la derecha izquierda, puto! ¡Es un normal! Ahora tienes el doble salto, ¿vale? Pero, entonces tienes que tirarte para atrás para poder hacerlo bien, ¿vale? Estás en el límite ahora, tío. Estás en el límite ahora. Entonces, tírate para atrás y haz el doble salto, ¿vale? Hacia atrás del todo. ¡Que no veo nada! ¡Que no veo nada! ¡Joder! ¡No veo nada! Pero, escúchame. ¡Cállate! ¡No te rías! ¡Hasta la derecha! ¡Hasta la derecha izquierda, puto! ¡Hasta la derecha izquierda, puto! ¡Hasta la derecha izquierda, puto! ¡Hostia, tío! ¡No me jodas, tío! ¿Uno a la izquierda? ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¿No tanto? ¿Atrás? ¿Uno atrás? ¿Tienes un bloque? ¿Y puedes brincar todo lo que quieras? ¡No! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! ¡Por qué se detuvo! ¡Hubo una puta pared ahí, loco! ¡Qué puta mierda! ¡No, no, no, no! ¡No me digas que pierden algo así! ¡Qué puta mierda, loco! ¡Se ha grabado el puto juego de mierda! No me digas que pierden algo así porque me cago encima, no puede ser, ¿no? Ganan, ¿no? Estoy haciendo emoción, chicos Los jugadores 111 y 61 han pasado esta ronda ¿Uno a la izquierda? ¡Ah, no, no, no! ¡Vale, pero... ¡Enfrente, enfrente! ¡Pero no pierden, ¿no? Por favor, no me digáis que pierden No, no me digáis, que han pedido por esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me lo creo No, no, no No, no, no puede ser No veo nada Merry, no veo nada ¿Cómo que no miras nada? Ven, 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 para acá Para atrás, para atrás, para atrás No le dis que ... No, 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 no No, 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 no No me jodas No, no, no No, no, no No me lo creo No me lo creo Bueno, 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 bueno No me lo creo que han perdido No nos dejan pasar No me lo puedo creer Pero que me estas contando No, fuimos los ultimos Tenemos que llegar los dos aca Ah, la cagué, wey Sorry, wey Pobrecillo, tío Pobrecillo, tío No, soy un pendejo, wey No veo nada, es que no veo nada Y que encima tiene la cara tapada El otro no se entera ni de donde esta El otro no se entera ni de lo que esta pasando Que tiene la cara tapada, tío Hostia, hostia Sube, 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 sube Al parecer sí No, al parecer no Al parecer no No, man Cagada mía, Roberto, lo siento Fue cagada mía Nada, nada, tranqui, amigo Oh, man Pobrecillo, tío Pobrecillo, pobrecillo Hostia, es el clip más duro de esta serie El clip más duro de esta serie lo acabamos de ver Y es este, señores Este es el clip más duro de la serie Bueno, luego os voy a poner el mejor ¿Queréis que os ponga ya el mejor clip de ayer? ¿Queréis que os ponga el mejor clip de ayer, literalmente? Porque hay un clip que es el mejor clip de ayer, literalmente Os lo voy a poner Este es el mejor clip de ayer Literal Oli y yo subiendo las escaleras para jugar la final ¿Vale? Para jugar la final Lo quiero muchísimo, de verdad Se ha convertido en uno de mis creadores de contenido favoritos, tío O sea, de los que más veo O sea, me mola mucho, tío Es muy carismático, tío Tiene como una forma de ser muy especial Que nadie en muchísimos años ha conseguido tener Y se nota ¿Por qué viene tan rápido detrás mío? ¿Qué quiere? ¿Que Lensarte? ¿O qué? ¿Qué quiere que el peludo? La música es súper tal, tío Es la hostia, tío, de verdad Gestión No, 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 no No, 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 no 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 a e no puedo con esto no puedo con esto no 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 puedo más no puedo no quiero ver más que no 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 quiero ver más no quiero ver más ¡Suscríbete!